... Como caí mi torre recién cortado Tus ojos son cosas lindas Y cuando corres por los maizales Qué bien te ves, cosas lindas Palmera, que mira al sol Eso eres tú, pimienta, candela y miel, todo tienes tú, sabor a fruta madura, olor a flores silvestres, vino de palma que jume, eso eres tu cosa linda. La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja el sonrojo de tu cuerpo en sazón, cosas lindas. Como que hay visto recién cortado, tus ojos son cosas lindas, y cuando corres por los maizales, que bien te ves cosas lindas. Palmera que mira al sol, eso eres tú, pimienta, candela y miel, todo tienes tú, sabor a fruta madura, olor a flores silvestres, vino de palma que jume, eso eres tu cosa linda. La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja el sonrojo de tu cuerpo en sazón, cosas lindas. La brisa juega en tu pelo y tu vestido dibuja el sonrojo de tu cuerpo en sazón, cosas lindas. La brisa juega en tu pelo y tu vestido de tu cuerpo en sazón, cosas lindas. Cosa lindas.